Infórmate Habitantes del barrio Maquén en la cabecera municipal de Río Sucio, Chocó continúan esperando la intervención de la administración municipal en un tramo del puentón La verdad que sentimos mucha inconformidad con lo del puente hace más de un año el puente aquí en mala vía, no hay por dónde pasar pasamos mucho trabajo, este es un peligro no sólo para los maqueneños porque los maqueneños de pronto no son los únicos que ocupan el puentón por acá pasa mucha gente, por acá están las instituciones los niños que van para la escuela, es un peligro, un niño se puede caer Estamos muy preocupados por la dificultad que tenemos en el puente del barrio Maquén porque hay muchos niños que se dirigen hacia el colegio, nuestros esfuerzos y nos ha dado mucha lástima con aquellos niños que se han caído con todo y los útiles escolares se han golpeado y salen muy estropeados y a la vez tristes porque mojan sus útiles escolares Este barrio ha estado prácticamente en el olvido por los gobernantes de turnos que sólo se acuerdan de su población en tiempos electorales hace varios años este importante sector del municipio viene padeciendo problemáticas de movilidad y ha solicitado el apoyo a la administración municipal quienes se han hecho los de la vista gorda con esta problemática Al no tener respuesta a su preocupación de movilidad habitantes del barrio Maquén hacen un nuevo llamado a la administración municipal en cabeza del alcalde Conrad Baloyes Mendoza para que se termine la construcción de un tramo del puentón que colasó y mantiene en riesgo a quienes se ven obligados a caminar por la estructura a la que se le han instalado tablas y tablones de manera improvisada dada la necesidad de movilizarse En este momento estamos aquí en el sitio del puente del barrio Maquén donde desde el año pasado desde agosto se empezó la construcción y hoy está paralizado la administración municipal en cabeza del alcalde Conrad Baloyes no han podido terminar el puente y le hacemos un llamado al alcalde como tal y a la jefa de planeación para que este puente se pueda ejecutar ya que por este sitio pasan niños para ir para los dos colegios que es la presentación, nuestros esfuerzos y el CDI del barrio Maquén Estamos muy preocupados, no solo Maquén, la comunidad de Río Suceña porque mire, van para el entierro y saben que el cementerio es abajo y todo el que se muere van para el entierro y es una dificultad para pasar y realmente necesitamos urgente esta vía mire este invierno, no podemos confiar en la calle afuera porque con esta agua por donde vamos a pasar estamos muy tristes, se va dañando cada día más los pedazos que no tocaron ahora se van partiendo, vamos emparapetando y esa es una gran dificultad esta es una necesidad, así que pedimos por favor que nos colaboren y terminen esto que realicen esto, que no es para una sola persona es para toda la comunidad de Río Suceña acá en el barrio Maquén habemos muchas mujeres embarazadas y los domingos nos han invitado muchas veces a congregarnos a la iglesia y en muchas ocasiones tememos de ir por la dificultad del puente la verdad es que nos sentimos muy tristes porque nos encontramos como abandonados como que los habitantes del barrio Maquén no necesitamos el barrio Maquén es uno de los seis barrios que se ubican en la cabecera municipal de Río Ucio Chocó un barrio con una cantidad significativa de habitantes donde se ubican además dos instituciones educativas institución educativa La Presentación y la institución educativa técnica agropecuaria Nuestros Esfuerzos oficinas como la Fiscalía, el Juzgado, Bienestar Familiar, Santa Sofía de Asís un centro lúdico, el Centro de Desarrollo Infantil Sueños de Infancia el Camposanto Municipal, entre otras Esperamos que la Administración Municipal atienda el llamado de los habitantes del barrio Maquén Infórmate